hola hola miren les voy a enseñar voy a cocinar cirgola seco de méxico miren es lo que voy a cocinar lo que me mandó mi suegra cirgola dulce ahora les iré enseñando es bien simple y fácil miren ya le eché agua lo puse en una olla que hierva tiene que hervir bien y luego le vamos a echar azúcar miren ya está hirviendo hay que echarle azúcar mire ya le eché azúcar hay que revolverlo todo para que quede dulcecito toditito los ciruelitas miren todas las ciruelas tienen que estar dulce hay que revolverlo toditito miren y esperamos que se cocine todo miren y ya está listo ahora sí a comer el postre mire quedó buenísimo hoy y dulcecito y tiene muy este jugoso de el azúcar que echamos está muy dulce está bueno sabroso estar riquísimo